Elegir productos más de ácida, pero que una también una acción detergente. En una final de obra no solamente hay cemento, sino también suciedad orgánica, suciedad de la obra en general. Evitar productos agresivos puedan quemar la superficie. Hay miles de ácidos. Hay ácidos que pueden quemar hasta superficies en porcelánicos, esmaltados, y recuperarlas luego es complicado, a veces difícil, imposible. Esos son todos ejemplos de reclamaciones debido a que el pavimento no está perfectamente limpio. El cliente final, todo ese tipo de mancha, la percibo como una mancha, en estas situaciones. No son manchas, se está manchando esta película que quiere mirar. En este caso, porque ya está limpio y listo para poderlo vivir.